Hoy en Antena Noticias, analizan ajustes para la ciclovía de Carranza. Prisión preventiva a presunto asaltante y abusador en San Miguelito. Funcionarios no presentan su declaración patrimonial. Congreso deberá dotar de recursos a nuevo municipio. ¡Suscríbete al canal! En su momento, ahora el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos retoma señalando que esta vía para ciclistas ha traído más afectaciones que beneficios. Debido precisamente a que la cantidad de ciclistas que hacen uso de esta arteria es mínima. Para el Edil, este ha sido un tema constante, pues ha remarcado que la construcción de la ciclovía repercutió negativamente en el comercio de la zona. Causando además el cierre de varios locales. Añadió que se está trabajando en un proyecto de ajuste a este tramo. Además de que se analiza la construcción de más ciclovías en el resto de la ciudad. Sobre este proyecto, Galindo Ceballos manifestó que es muy ambicioso y que pondrá a San Luis Potosí en los primeros lugares en materia de ciclovías. No obstante, admitió que mientras no exista una cultura de protección al ciclista, difícilmente se podrá avanzar en la culturalización del respeto hacia quienes usan este medio de transporte. Por otra parte, la semana pasada aquí en este espacio le mostramos un video que circuló en redes en donde se ve a un sujeto asaltar a una joven estudiante en el barrio de San Miguelito, aquí en la capital potosina. Bueno, pues el presunto agresor Juan Félix N. quedó vinculado a proceso, por lo que permanecerá en prisión preventiva por al menos dos meses en lo que se establece su situación jurídica. Fue el pasado 23 de mayo en el Callejón de León García cuando el acusado presuntamente habría incurrido en los delitos de violación agravada y tentativa de robo contra la menor situación que la Fiscalía del Estado logró acreditar y por lo tanto lo mantendrá tras las rejas. Seguiremos informando. En otras cosas, se estima que el 15% de las y los servidores públicos del Ayuntamiento capitalino no pudieron cumplir con su obligación de presentar la declaración patrimonial antes del 31 de mayo como se había solicitado. Los burócratas informaron que la causa de este incumplimiento se habría dado por la saturación de las plataformas estatales y municipales de transparencia. En respuesta ya, el alcalde capitalino Enrique Galindo agregó que el lunes pasado la Contraloría Municipal emitió un acuerdo para ampliar a 10 días más el plazo con el fin de que todos los servidores públicos cumplan con la declaración patrimonial. Seguiremos, por supuesto, atentos a este asunto. En otra información, la municipalización de Villa de Pozo será un tema constante. Ahora, el síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo afirmó que si el Congreso aprueba la iniciativa que está lanzando el gobierno estatal, también deberá dotar de suficiencia presupuestal al nuevo territorio municipal para que así puedan cubrir las necesidades de servicios que su población demandará. El funcionario municipal indicó que el ayuntamiento capitalino estudia ya el marco legal en torno a la posible municipalización con el fin de estar preparados ante cualquier escenario. Aunque precisó que esperarán conocer la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo. Aseguró que la administración está enfocada en cumplir su obligación constitucional de atender a la población de Villa de Pozo mientras preparan un estudio jurídico que se ajuste a los posibles escenarios a partir de que se formalice la iniciativa. Les seguiremos informando sobre los resultados que arrojen estos estudios, un tema polémico, de matices económicos, sociales, legales, de movilidad, un asunto complejo. Estaremos pendientes. Bueno, no se pierda de esta y toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de las redes sociales de Antena San Luis. Esto es Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Excelente jueves. Cuídese mucho.